Viernes 13 de diciembre, Salón Los Pilos de Tacámbaro, concierto baile a beneficio de la fundación y albergue, María la del Hospital, presenta un recorrido musical por los orígenes y evolución del rock con el grupo Imagina. Grupo Imagina, de la ciudad de Morelia, interpretando a las mejores bandas de las últimas décadas. Un evento para recordar, preventa solo 150 pesos en tienda de regalos El Oasis, incluye reservado. 13 de diciembre, Imagina, los mejores éxitos del rock en Tacámbaro.